Juan Pablo Edo, que ya ha estado acá, ha dado números muy interesantes, por eso lo tenemos nuevamente en línea. ¿Cómo anda, Juan? Discúlpenos, antes que nada, toda esta introducción que hemos hecho con respecto a... Seguís introduciendo, vamos a la nota. Yo le pido disculpas porque estamos... Bueno, números de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa allá? ¿A cortas distancias va a haber una elección un poco más fina? ¿Vamos a estar esperando números hasta la medianoche o ya está prácticamente decidido? Bueno, nosotros lo que estamos viendo es, primero, esta sensación de crisis que se vive en el gobierno, tanto de liderazgo como de gestión. Nosotros antes de las PASO, y creo que también lo dijimos, la aprobación de Alberto Fernández está alrededor de los 30 puntos. Hoy, luego de las elecciones, ese porcentaje a nivel nacional fue más o menos el porcentaje de votos que sacó el frente de todos a nivel nacional, 30 puntos, 31 puntos. Hoy esa gestión, después del plan Platita, después de todos los cambios de gabinete, de las internas que hubo dentro del oficialismo, nosotros lo que vemos es que no hubo un cambio ni de expectativas, ni de mejoramiento de la imagen, sino por el contrario, es que esa aprobación de gestión hoy la tenemos en 26.6 puntos. Es decir... O sea, peor que en la previa de las PASO. Peor que en la previa de las PASO, si me parece que hoy lo que la gente está evaluando en esta elección es una gestión bastante mala por parte de Alberto en cuanto a la pandemia, pero también está poniendo en juego el liderazgo de la coalición. Hoy cuando uno pregunta a la opinión pública quién cree que tiene más poder dentro del oficialismo, sigue o continúa creciendo, más del 63% cree que es Cristina Fernández. Luego de la carta que salió después de las elecciones, la confianza en que el gobierno pueda resolver la crisis económica, solamente un 65% cree que tiene mucha, nada o poca confianza en que el gobierno pueda resolver la crisis. Lo mismo pasa con el congelamiento de precios. Hoy cuando preguntás cómo ven esta medida para controlar los precios, el 69% no tiene nada o muy poca confianza en que eso pueda de alguna manera tener impacto en la vida cotidiana. Por lo cual lo que nosotros vemos es que ahí el gobierno no ha podido revertir desde las PASO esta crisis de confianza y esta crisis de liderazgo. Y cuando uno se pone a pensar, hay que tener en cuenta que con los mismos problemas con los que fue a votar la gente en las PASO, hoy por el contrario, en vez de estar mejor, parecería que están peor. Entonces, a priori los números no se ven muy positivos para el gobierno. Uno esperaría que en algunos distritos puntualmente, como la provincia de Buenos Aires, y por fuerza de la campaña que se han puesto al hombro varios intendentes del Gran Buenos Aires, pueda acortar la distancia en uno o dos puntos, pero a nivel general nosotros estamos proyectando que la fuerza del Frente de Todos a nivel nacional va a estar alrededor de los 28 puntos, es decir, dos puntos menos que lo que obtuvo a nivel nacional en las PASO. Y que juntos por el cambio se mantendrían alrededor de los 40 puntos. ¿Y en Provincia de Buenos Aires, que es justamente la madre de todas las batallas, como la planteó el gobierno? ¿En Provincia de Buenos Aires nosotros no tenemos un escenario definido con candidatos, pero sí volvemos a ver lo mismo. Hoy la aprobación de gestión de Axel Kicillof está en 34 puntos, y es más o menos lo que obtuvo en las últimas elecciones PASO. Y hay que recordar algo que es muy particular de la Provincia de Buenos Aires. La Provincia de Buenos Aires históricamente, sus gobernadores han tenido muy buena imagen y muy buena aprobación de gestión, tanto María Eugenia Vidal, incluso antes Daniel Scioli, estaban alrededor de los 50 puntos de aprobación. Hoy Axel Kicillof tiene 34, y parecería que esa diferencia se va a mantener alrededor de los 3 puntos, 3 puntos y medio o 4 puntos. Que podría llegar a haber una atracción, nosotros vemos una atracción de algunos intendentes del conurbano, pero en líneas generales vemos muy poco probable que se pueda revertir lo que sucedió ya en las PASO. Pero creo que es muy importante remarcar algo. El gobierno tiene dos años más de gestión, y tiene algo de riesgo, que es hoy la Cámara Alta, la Cámara de Senadores. Y en todas las provincias en las que se eligieron senadores, hay que mirar con mucha atención Chubut, La Pampa, Santa Fe, incluso Córdoba, en casi todas las provincias que perdió y que perdería bancas, uno proyecta cómo sería la futura Cámara de Senadores con los resultados de las PASO, el oficialismo perdería 6 senadores. Eso los dejaría sin quórum y sin mayoría. 35 senadores y 34 para el cambio. Y en esas provincias, en La Pampa, en Chubut, en Santa Fe, el frente de todos perdió por más de 10 puntos de diferencia. Por lo cual, no solo es la provincia de Buenos Aires una batalla en esta elección particular, sino que también en varias provincias se está poniendo en juego algo que es bastante impensado para el peronismo, que es perder la mayoría en el Senado, que es lo que más preocupa, sobre todo, a la vicepresidencia. Bueno, me sorprende escucharte. Yo pensé que por lo menos iba a mantener o iba a cortar la distancia. Veo que ya estás hablando de que se puede extender la distancia en un par de puntos más, no solamente eso, sino también perder aliados en ambas Cámaras, sobre todo en la Cámara que más le preocupa a Cristina, que es la de Senado. ¿Eso es a consecuencia de un discurso totalmente distante a lo que está reclamando el votante? ¿Es una falla en cómo están presentando las propuestas? ¿Es una falla porque están yendo por un lado el gobierno y la gente o quien decide con el voto está pensando o aspirando a otras cuestiones? ¿Es una cuestión salarial? ¿Dónde ven que está el inconveniente en no lograr atraer votos? Sí, yo creo que lo principal que está preocupando hoy es la economía. Eso no hay dudas. Hoy cuando uno pregunta el principal problema del país, más del 55% de la gente elige algún problema económico y principalmente la inflación. Pero más allá de que la gente viene ya con mucho enojo por lo que pasó con la pandemia, porque hay mucha frustración, mucho desánimo, mucha bronca con toda la clase política en general. Hoy tenemos a todos los dirigentes con imagen negativa prácticamente, un diferencial de imagen negativa, algo que no habíamos visto desde hace muchos años. Siempre había un grupo de dirigentes que mantenía imagen positiva, hoy tenemos a todos los dirigentes con imagen negativa. Al margen de eso, creo que el gobierno no ha podido resolver sus conflictos internos en un contexto de mucho enojo y en un contexto donde se ha perdido mucha confianza en que la gestión de Alberto Fernández pueda resolver efectivamente los problemas. Y eso me parece que se suma a una crisis de liderazgo que está viviendo la coalición. Imaginemos que después de las PASO hubo un gran cimbronazo dentro de la coalición de gobierno. ¿Qué puede llegar a pasar luego de los resultados de las generales si se confirma la tendencia que se ve en las PASO? ¿Cómo continúa el gobierno de Alberto Fernández en los próximos dos años? Sin esto dejando de lado un congreso hostil, si se quiere, a la gestión. Me parece que la gente se enojó en las PASO, tuvo problemas. Obviamente la economía está afectando por demás el bolsillo de la gente y no se ve un cambio de expectativas, que es lo que me parece que la gente hace cuando va a votar. Es poner la expectativa en que la gestión pueda mejorarle la vida. Juan Pablo, te hago una coma. Quiero que queremos sumar a otro encuestador de Córdoba, al director de CB Consultora, a Cristian Boutier, para que se sume a esta charla que me parece muy interesante. ¿Cómo anda, Boutier? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien. No sé si yo estaba escuchando, Juan Pablo, pero para completar un poquito y para redondear. Hay un enojo y la economía está afectando muchísimo a la campaña de Fernández, del oficialismo en general. Sí, comparto totalmente con Juan Pablo. Es esa la línea, es la cuestión económica, la columna vertebral de esta elección. Y se está auditando el frente de todos. O sea, lo que no consigue el frente de todos es poder instalar el Apero Macri. Claramente no está llegando a... Incluso a sus votantes, ¿no? Porque fueron los que le marcaron la cancha y no fueron a votar en las PASO. Me parece que es el punto de partida. Entender que el frente de todos tiene un doble desafío. Obviamente, recuperar esos votos que los votaron en 2019 y no los votaron ahora. Y por otro lado, cortar con una tendencia histórica que los adicionales que se suman de las PASO a las generales van con un plusvalor así juntos por el cambio. Recordamos la elección del 2017. Esteban Burris y Cristina empataron en las PASO, 34-34 en Provincia de Buenos Aires. Y en las generales, con una adicional de electores, gana Esteban Burris por 3 puntos. Bueno, ni hablar 2019, ¿no? Pasar de 17 a 8 puntos. Con lo cual, me parece que es la doble tarea del frente de todos y que los votos que va sumando son a cuenta gotas. En el diagnóstico que hace el gobierno, tomo el detalle de la encuesta de Management and Fit que marca que el tema económico que más preocupa es la inflación. Y hacia allí intentó ir el gobierno en las últimas semanas con el plan Este de Precios Cuidados que ahora se extendería también a medicamentos. Y, sin embargo, también en la misma encuesta, Juan, vos marcas o marca Management and Fit que no hay mucha expectativa de que eso funcione. ¿Le vuelven a errar? O sea, es decir, leen bien el diagnóstico pero fallan en la instrumentación de la solución. Sí, yo creo que hay una cuestión que es clave aquí. Primero, ¿qué es el timing? El diagnóstico, en un principio estaba bajando la inflación, bueno, después, como que el diagnóstico tarda en aceptarse, eso ya genera un cierto rechazo a la hora de implementar la medida. Y luego, cuando hoy uno pregunta, que a este encuesto le hicimos la semana pasada, con la implementación de los precios cuidados, el congelamiento de precios, perdón. Más del 69% cree que no tiene confianza o tiene muy poca confianza en que ese plan pueda efectivamente bajar los precios. Solamente hay un 27% de confianza que es menos que lo que se consideraría como el micro duro del peronismo o el del frente de todos, ¿no? Pero un dato que es importante. El año pasado, alrededor de agosto o septiembre, la inflación era importante o muy importante o el principal problema para el 9% de los argentinos. Estamos hablando de un año. Hoy están 35. Más de 25 puntos aumentó la preocupación de la inflación. Es decir, nosotros lo que venimos viendo es que la aceleración de esta preocupación por la inflación, sumado a la crisis económica y al desempleo y a todo el parate que implicó la pandemia, efectivamente está siendo percibida y se está cobrando, como decía Cristian, se le está cobrando al gobierno la no gestión de este problema, ¿no? La no gestión. Y, de alguna manera, es lo que no ha podido resolver y no va a poder resolver desde las PASO a noviembre, ¿no? Que tuvieron dos o tres meses, no más. Edo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar en Córdoba, disfrutamos muchísimo siempre todos tus datos, me sorprendió, me gusta, me gusta leerlos, los leemos siempre y te agradecemos por estar aquí en Córdoba. Bueno, gracias a ustedes por el contacto. Seguimos en Córdoba. Nos metemos de lleno en Córdoba y no sé si podemos repasar estos números. De CB Consultora, justamente. De CB de Cristian, Cristian de la Ciudad, esos números son míos, sí, Cristian, son números. Cristian, a ver, primero, la primera placa es de estas disputas por el Senado, por estos puestos en el Senado, en provincias donde ustedes midieron y los resultados dan así, ¿no? En La Pampa seguirían poniéndose, igual que en Las PASO, Juntos por el Cambio y sobre el Frente de Todos, en Mendoza, en Santa Fe, con esta periodista, con Carolina Lozada, que no tenía ni domicilio en Santa Fe y termina siendo la más votada. Y en Tucumán sí se impone el Frente de Todos. Vamos a la próxima. Bueno, está Pansuro en Tucumán, ¿no? Sí. Tenemos en Catamarca, bueno, en Catamarca también, un bastión del peronismo. En Chubut, que era otro lugar donde tenían cierta esperanza, inclusive presionando para que se bajara la tercera lista, esta que le resta a votos, que es la lista del gobernador. También ganaría, según los datos de CB Consultora, Juntos por el Cambio. Córdoba, obviamente, ya vamos a ver el detalle. Y en Corrientes es apabullante la diferencia. Es apabullante. Cerca del 60%... Como en Córdoba, digamos. Claro. Sí, 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 pero dividido ahí. Si tienen datos de Córdoba, repasamos ya, Fede, los datos de Córdoba. Ahí está, Luis Juez. Estos son asenadores. Asenadores, sí. Luis Juez, de Juntos por el Cambio, 50%, superaría el 50%, Alejandro Vigo. Claro, hay una placa, acá dice 22%, hay una placa que está sin los... Sin los... Los proyectos, los indecisos. Sin la... Claro, con la protección de los indecisos, donde hacemos por Córdoba... Decisos y votos en blanco. Claro. Exactamente. Hacemos Córdoba, llegaría al 25%, así, Cristian, ¿no? Sí, así es. Y Caserio estaría en el 10%. 25% por Córdoba, casi 55 puntos Luis Juez y 10 puntos el frente de todos. 10 puntos el frente de todos. Importante. Una encuesta hecha, ¿dónde? ¿En qué localidades en Córdoba? No, fue hecha en toda la provincia, teniendo la representación naturalmente geográfica de la provincia, que es el 45% de la ciudad de Córdoba y el 55% del resto de la provincia. 1.800... 9% del departamento de Río Cuarto. Bueno, me pondría desde los otros, sería muy largo, pero está representada geográficamente también en ese aspecto. ¿Una encuesta que la han hecho ustedes o ha pedido alguien? No, 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 la hicimos nosotros. Las ocho encuestas de las ocho provincias que renovaban senadores fue una iniciativa propia con la cual hicimos emular un experimento que lo habíamos hecho en las PASO, antes en las PASO, y no había ido bien, incluso anticipando el triunfo del Vigüez acá en Interna de Juntos por el Cambio. Bueno, el triunfo de Juntos por el Cambio en Chubut, el triunfo de Juntos por el Cambio en La Pampa. Bien. Digo, me parece que seguía con esa inercia y con lo cual también queremos anticiparnos a noviembre. Bien. A ver, yo analizaba la placa que ustedes estaban puestos y, bueno, taxativamente es lo que tenemos nosotros porque hay que desglosarlo. Digo, el caso de La Pampa para mí es tan importante como la provincia de Buenos Aires. Una, cuantitativamente. La otra, cualitativamente. La Pampa es una provincia que por lógica indicaría que podría recuperarse. Pero ¿por qué no se recupera? Porque es el propio priorismo el que está dividido en esa provincia. Un sector con Siliote lanzó el gobernador, otro sector con Berna, el antiguo gobernador. Y un dato para que tengan en cuenta La Pampa. Juntos por el Cambio ganó por 10 puntos, las pasó. 10 puntos son 20.000 votos en La Pampa. Está 5 puntos ahora, son 10.000 votos. De los 20.000 votos que le sacó Juntos por el Cambio al frente de todos, 7.000 son de General Pico, el bastión justamente de Berna. Y es donde la intendenta de General Pico pidió licencia, no quiere participar de la elección y tampoco el Bernismo. Con lo cual, ahí vemos la traba de por qué el frente de todos se está complicando poder recuperar el escenario. En el caso de Chubut, hicieron hacer una jugada que a mí, parece que estaba mal pensada desde el principio, que era el frente de todos pone en juego las tres bancas en Chubut. Las tres bancas son del frente de todos porque es la unión del frente para la victoria y el frente renovador que después decantó en el frente de todos. Bien, Botírez, te hago un punto. Se separan el petonismo para murar. Te hago un punto, te hago un punto porque quiero aprovechar esta encuesta de Córdoba y quiero que vos, por eso te hemos invitado, quiero que nos ayude a ver qué lectura tenemos que hacer el resto de los cordobeses. Hacemos por Córdoba, ¿le conviene que se meta de lleno la campaña Schiaretti? ¿Es lo mismo? ¿Iba a sacar la misma cantidad de votos? ¿Ayudó a consolidar esos votos? ¿Qué lectura hacen ustedes de eso? No, no, creo que Juan Schiaretti es fundamental para por lo menos mantener el piso de los 25 puntos de la lista de Alejandra Vigo y Natalia de las Otras. Juan Schiaretti es la figura que mejor mide en la provincia de Córdoba, con lo cual, obviamente, su participación podía darle un incentivo. El primer desafío es frenar la merma porque el crecimiento del juez también le saca a votos al frente a Hacemos, por favor. Cristina, Cristina, y en ese punto, digo, porque también es raro nos llamar la atención porque en la previa se preveía que Schiaretti le iba a sacar votos a la otra lista peronista que es la de Caserio, pero en realidad por la radicalización del discurso que está teniendo Schiaretti con una fuerte baja de líneas acerca de los subsidios a quien está apuntando es en realidad a la lista de Juntos por el Cambio. Hay una pelea de anti-Kishnerismo. Sí, totalmente, totalmente, me parece. Lo que pasa es que es la gran pecera es la gran pecera de donde pueden pescar votos naturalmente las diferentes fuerzas excepto naturalmente el frente de todos pero Córdoba tiene una identificación anti-Kishnerista y en ese sentido lo que le está costando Hacemos por Córdoba es capitalizar ese anti-Kishnerismo que lo capitaliza después que está alineado con Macri y prácticamente en ese sentido el cordobés ve una identificación directa pero creo que la participación de Juan Schiaretti es el punto de partida para por lo menos mantener un piso de 25 e ir pescando votos de a poquito porque, a ver, si la lista de Hacemos por Córdoba pasa de 25 a 28 y a la vez la lista del frente de todos pasa de 10 a 8 que puede darse está dentro de los márgenes estamos hablando que la distribución de las bancas de diputados no sería 6-2-1 como está planteado con estos números sería 6-3 con lo cual el frente de todos perdería la banca de senadores que pone en juego e incluso una única banca de diputados que pone en juego entonces es muy importante la participación de Schiaretti incluso hasta con esa lectura ¿y le suma en esa salida la cadencia Schiaretti de estar hablando de una proyección nacional? y a ver es uno de los pocos gobernadores que tienen proyecciones nacionales claramente no son contados con los dedos de la mano los que tienen por un lado para el círculo rojo un perfil con la cual seducen y a la vez para el segmento del resto de la sociedad un nivel de conocimiento importante Juanes Schiaretti junto a Rodríguez Larreta y que te digo que sean potables porque podemos nombrar a Axel Kicillof pero Axel Kicillof mide mal en todas las provincias nosotros lo hemos medido en todas las provincias del país Axel Kicillof y mide mal pero Juanes Schiaretti y Rodríguez Larreta Sergio Uniat también con mucho menos nivel de conocimiento pero con un perfil parecido y para de contar no hay otro que asome con lo cual es lógica la proyección nacional de Juanes Schiaretti Cristian muchísimas gracias por estar gracias por tus conceptos queríamos tenerte para que nos des un pantaloso un poquito este pantaloso que habían hecho porque aparte el martes que viene ya no lo vamos a poder hacer y aparte el martes que viene no lo vamos a poder tener y ojalá vamos a guardar tus números guardamos tus números Cristian a ver como salen el domingo 14 y después los comparamos el próximo martes ¿te parece? dale perfecto no hay problema vamos todavía muchísimas gracias a la gente de CB un saludo para que nos desенным bueno hasta acá Gracias por ver el video.